Aquí les voy a mostrar cómo preparar un casabe riquísimo, el mejor casabe que hayan probado en su vida. Y aquí tenemos dos libras de yuca previamente lavada y pelada. Ahora vamos a guayar nuestra yuca. Yo tengo aquí el guayo de la abuela que usaban en los 90, 80. Aquí ya tenemos la yuca. Así que vamos ahora a necesitar un paño limpio para exprimir o extraer toda el agua que contiene la yuca. Porque de esta manera, si le dejamos esta agua, si no hacemos este proceso, pues sería imposible que el casabe compacte. Aquí tenemos ya nuestra yuca. Miren, esta agua ni la toquen porque es una agua tóxica. Eso hay que botarlo. Entonces ahora vamos a volver polvo la yuca. De esta manera que ven. Entonces ya cuando está hecha un polvo, que lo van a sentir que está suave, que quede sin grumos. Le vamos a añadir la sal. Y vamos a masajear para que la yuca y la sal se mezclen. Aquí les muestro cómo debió quedar nuestra yuca después de haber extraído toda el agua que contiene la yuca o mandioca, como le llaman en otros países. Entonces, aquí está. Este es el proceso el que debes hacerle. Aquí tenemos nuestro sartén calentando. Una vez que caliente bien, debemos bajar el fuego porque evitaremos que se nos queme. El casabe. Vamos a añadir de esta misma manera. Vamos a ir como uniendo la masa del casabe. Vamos a ir. luego de unos minutitos miren cómo va quedando ya se está cocinando de hecho podemos notar que ya está compactado yo decidí tener mi aceite con ajo e irle roceando por encima para que vaya cogiendo ese sabor a ajo pero también lo puedes hacer de una mejor manera porque lo hice de dos maneras es que no le eches que como quieras se te va a cocinar se te va a compactar bien miren ya está volteado lo voltee facilísimo sin problemas lo añades de una manera es añadirle el aceite como lo estoy haciendo ahora y otra manera es no añadirle nada y dejarlo dejar ese aceite con ajo para cuando el cazabe ya esté listo para comer y lo puedes remojar que de esta manera es mucho más delicioso pueden suscribirse compartir esta receta hagan la receta y déjenme sus comentarios y me dicen qué tal les quedo hasta la próxima